Deseamos todo lo mejor, están todos listos en cualquier momento. ¡Atención! ¡Atención! El mejor de los dos, la octava junta de la tarde, se va a efectuar el mejor número uno. Atención de los dos, en la selección del trancho del señor José Moreno de Otelo. Aquí tenemos, señores, damas y novedos, el primer, ¡cuenta! Ahí está, señores, tres, cuatro, cinco, ¡ah! ¡Apensúrate por que te vayan con ese cadereo, ese toro traía aquí a detraída de energía! ¡Buenas tardes, señores! ¡Lo vivimos muy aquí, el Toto Arreola! ¡Fuerte el aplauso, señores! Eso fue todo por la copia del día de hoy, de los toros del señor José Moreno de la ciudad de Otelo. Montados por la cuadrilla del Toto Arreola de Jalisco, jefe de la cuadrilla. Ahora sí, señores, damas y caballeros, allá están ya listando el escenario para ver uno de los animaciones. En más de cuatro décadas con toda su música, toda su música, los corridos, las racheras. Estoy hablando de los originales de San Juan, que también cantan los corridos. Por allá pasamos el micrófono para el negro de la campesina. Adelante por allá. ¿Y allá? Adelante por allá.